Envigado, en función de implementar nuevos sistemas de innovación para los agricultores de la zona 11 y 13 del municipio, lanza la convocatoria de modelos de innovación agropecuaria 2021, proyecto de priorización participativa del presupuesto de la zona, que tiene como propósito mejorar las técnicas de cultivo para implementar la productividad y sostenibilidad de los agricultores como una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático. El proyecto, que beneficiará a 20 agricultores y productores del municipio, tendrá abiertas las inscripciones a la convocatoria hasta el 16 de mayo de 2021. Invitamos a los productores del municipio de Envigado, de la zona 11 y 13, a participar en el proyecto de presupuesto participativo, modelos de innovación agropecuaria. Los requisitos para esto son vivir en la zona desde hace más de tres años, ser propietario del predio y, si no se es propietario, estar vinculado en primer grado de consaguinidad con el propietario y tener disponible más de 300 metros para su ejecución. Los agricultores y productores participantes deben cumplir con los criterios habilitantes y evaluativos de la convocatoria y deben estar registrados en la base de datos del Programa de Asistencia Técnica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario como uno de los requisitos principales. Si el productor no está registrado en el programa, debe acercarse a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de la Secretaría.